Uno de los grandes lanzamientos que tendrá la 19ª edición de AgroExpo es la nueva aplicación para teléfonos inteligentes y tables de última tecnología que permitirá a los ganaderos llevar un control de su hato en todo el proceso de trazabilidad. Se trata del control ganadero, una herramienta tipo software que recoge todos los datos de producción de la finca, permitiendo al usuario almacenar la hoja de vida de cada animal para su organización y evaluación en la finca. Arturo Asiniegas, gerente del Grupo Arbe, es el creador de la única aplicación en el mundo, 100% nacional, que el productor podrá llevar y actualizar en cualquier momento. La idea del Grupo Arbe es que es una empresa completamente comprometida con el campo colombiano y en este momento estamos haciendo el lanzamiento de nuestra aplicación que se llama Control Ganadero. Es una aplicación que va a estar gratuita para el pequeño ganadero del país y para el ganadero más grande va a tener un costo. Es una aplicación que se puede descargar tanto en celulares iPhone como Android. ¿Y cuál es la finalidad de esta aplicación? La aplicación lo que pretende es darle la información que necesita el ganadero en cualquier tiempo y lugar, en cualquier momento, donde realmente necesita la aplicación, donde necesita la información, ¿cuál es? Necesita las hojas de vida, los datos de sus animales, llevar los controles de producción de su finca, tanto de leche como de carne, o doble propósito. Lo importante aquí de esta aplicación es que el ganadero tenga la información en el momento que la necesita. Esté vacunando animales, esté haciendo chequeo reproductivo, esté haciendo pesaje de los animales. Entonces puede trabajar online y offline, no importa donde se encuentre y tiene acceso a toda la información de su ganadería en su celular. Esa es principalmente la virtud que tiene esta aplicación y es lo que queremos aportar al campo, llevar tecnología a la ganadería colombiana. Realmente la aplicación tiene tres funcionalidades importantes. Una es que si el ganadero solo tiene un celular o una tableta y un registro, entonces simplemente lo que hace el ganadero ahí, o cuál es la función ahí, tener un inventario de su ganado, puede subir a la web, cargar todos los animales de Excel muy fácil, muy práctico en la nube y manejar un inventario. Si el ganadero va cada dos, tres, cuatro meses a la finca, pues el mismo la va alimentando poco a poco. Pero ahí cumple la función de tener un muy buen inventario y llevar reportes. Esa es una. La siguiente opción o alternativa que se presenta, que sería la ideal, es que en la finca, uno de los operarios de la finca tenga una tableta. Una tableta de última tecnología también, donde se le descarga la aplicación, no importa que no tenga conexión a internet, pero que el administrador de la finca, o el vaquero, o el muchacho encargado del ganado, pueda alimentar la base de datos del software. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la gran ventaja acá? Evitarse uno el problema de tener que llenar planillas en campo, que por un lado sale costoso, y segundo, la digitalización de todos esos datos es aburrido. Hoy en día todos los ganaderos, o la mayoría que ya tienen algún tipo de organización en su explotación, llenan planillas. Pero en un pesaje de ganado, pesando leche, pues esos datos pueden ser 200 datos diarios, los que se están generando. Entonces, pasar esos datos y digitalizarlos, pues es un costo extra. Entonces, con la tableta se ahorra ese costo, y mantiene la información permanente en línea. Esa es la segunda opción. Y lo ideal de la aplicación, ya el nivel más alto, es cuando el ganadero tiene su aplicación, en la finca también cuentan con la aplicación, pero además hay conectividad a internet. Entonces, cuando esto ya se presenta a estas tres figuras, tiene otra gran ventaja, y es que sirve la herramienta para organizar las labores diarias de la finca. ¿Por qué razón? Porque es que el celular le va a dar alertas. Tal vaca tiene que parir, tal vaca va a parir, tal vaca tiene que inseminarla, tal vaca va a perder celo, tal vaca toca secar el animal. Entonces, el trabajador en la finca, el operario, simplemente por las mañanas abre su aplicación, y le salen las alertas, las alarmas, y los pendientes de trabajo que hay. Entonces, puede organizar las labores de la finca. Entonces, puede decir, mire, tal persona, tráigame tal animal, porque va a parir próximamente, entonces, tenerlo cerca de la casa, y estar pendiente de que tenga un buen parto. Tal animal tenemos que vacunarlo. Están todas las alertas. Y al mismo tiempo, se genera una comunicación permanente entre la finca y el dueño de la finca. Porque hay como un chat donde el dueño de la finca puede generar trabajos, arreglar fincas, por favor, abonar tal potrero, fertilizar tal campo, y ponerle labores a los empleados en la finca. Y al revés, el mismo caso. El operario de la finca dice, me falta concentrado, la próxima vez que venga, por favor, hágame pedido de concentrado, que no tengo concentrado. Entonces, se genera, primero, una comunicación muy buena entre la finca y el gerente de la compañía de la explotación. Dos, con este tipo de alarmas, pues, vamos a estar mucho más pendiente de nuestro ganado y no vamos a perder ningún celo, no vamos a perder información de los animales. Y tercero, y lo más importante de todo, es que usted puede sacar informes de la finca en cuanto a producción y estar pendiente de cómo está el estado, tanto reproductivo como de producción y sanidad animal de los animales. Entonces, la persona puede estar de vacaciones, el dueño de la explotación, o en la oficina trabajando, o en cualquier momento libre, y revisar, muéstrame todas las hembras próximas por parir. Y muéstrame de esas hembras, muéstrame los días abiertos, la fecha del próximo parto y la edad. Entonces, ya con esa tabla en su celular evaluándolo, puede decir, oiga, tal vaca tiene un problema de días abiertos muy grande, o evaluar cómo está el rendimiento y hacer una selección mucho más consciente, ¿cómo se llama?, con conocimiento de causa, para el día de mañana, en muy poco tiempo, evolucionar y llegar a tener un ganado de óptima calidad, con muy buen estado reproductivo y con una sanidad muy buena. Arciniega reveló además que han escogido la plataforma de Agroexpo 2013 para llevar a cabo el lanzamiento, pues es considerada la mejor feria de la región, por lo cual se tiene previsto que la aplicación, con el tiempo, permita manejar la trazabilidad del ganado latinoamericano. Toda la información a los que están interesados en esta aplicación, nos pueden encontrar, uno, en nuestra página web, que es grupoarbe.com, o controlganadero.co, solo.co, también nos encuentran, como dicen en el lanzamiento, que estamos acá en Agroexpo, durante la feria vamos a estar en el pabellón 6, segundo piso, están 546, y a los que quieran descargar la aplicación gratuita, es muy fácil, si tienen un equipo iPhone, entran al Apple Store y buscan la aplicación como control ganadero, y si tienen un equipo Android, o sea un Samsung, o de cualquier otra marca que no sea iPhone, entran a Google Play y buscan control ganadero, y descargan la aplicación gratuitamente, se registran, y pueden crear su finca, y al mismo tiempo ir ingresando los animales, y poderla empezar a utilizar. Otra forma de contacto con nosotros, es que yo tengo un Twitter, mi Twitter es Arturo Arciniega, o control ganadero, en Twitter. Pues sea usted quien invite también a los televidentes de Sabana Centro, pues a que también participen, vengan y visiten Agroexpo 2013. Con mucho gusto, para mí esta es una de las mejores ferias que existen en Latinoamérica, participo hace más de 15 años, y es una feria imperdible, y más si pertenecemos a este gremio, aquí van a encontrar todas las razas de ganado, unas exposiciones de caballos increíbles, y bueno, no, si quieren ver lo mejor que tenemos en el campo en Colombia, lo último en tecnología, no dejen de asistir a la feria de Agroexpo 2013.